Lo que nunca cambiaría por tener siempre tu amor Que la luna sea del día y que la noche sea del sol Lo que nunca cambiaría por tener una vez más Que el mar sea de agua dulce y que el río sea del sol Lo que nunca cambiaría es la de que por tu amor La temor que me inspira va a ser que es este amor Una y mil veces Has sanado mis heridas Sé bien que tú Nunca me abandonarías Vas a volver Cuando he estado confundida Siempre viste tu vida Por salvar también la mía Que nunca cambiaría por tener siempre tu amor Que nunca cambiaría por tu amor Que nunca cambiaría por tener siempre tu amor Que nunca cambiaría por tener siempre tu amor Que nunca cambiaría por tener siempre tu amor Por salvar también la mía Lo que nunca cambiaría por tener siempre tu amor Lo que nunca cambiaría por tener siempre tu amor Lo que nunca cambiaría por tener siempre tu amor Que nunca cambiaría por tener siempre tu amor Que nunca cambiaría por tener siempre tu amor Lo que nunca cambiaría por tener siempre tu amor Lo que nunca cambiaría por tener siempre tu amor Lo que nunca cambiaría por tener siempre tu amor Lo que nunca cambiaría por tener siempre tu amor Lo que nunca cambiaría por tener siempre tu amor Lo que nunca cambiaría por tener siempre tu amor Lo que nunca cambiaría por tener siempre tu amor Lo que nunca cambiaría por tener siempre tu amor